Pues hola bravo chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, vamos a ver el último tráiler de Cyberpunk Porque me lo había perdido, básicamente hace un par de días una persona me preguntó si no iba a ver el nuevo tráiler Dije, ya lo he visto, es el de Xbox, enseñando la versión de Xbox One y Series X Y me dijeron, no, 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 que hay un tráiler nuevo y que además es la puta polla Y yo, bueno, pues ya lo veré en algún momento Ese momento ha llegado, porque además me he acordado de esto porque en Twitter he visto un hilo en el que decían Que este tráiler que tenéis aquí en pantalla, es el tráiler de videojuegos que en menor tiempo ha alcanzado el mayor número de visitas Es decir, lleva 23 millones de visitas, que es una putísima burrada en 4 días Esto, el tráiler internacional, vamos a ver el tráiler en castellano, ¿vale? Porque lógicamente, si tiene subtítulos o está doblado, pues nos viene mejor Pero si no, veremos ambos y así comparamos un poco el tema del doblaje Estos últimos días, la cuenta de Cyberpunk en YouTube ha subido 100.000 vídeos Tenemos un Featured con Kino Reeves, la banda sonora, otros con Halle, que no sé quién es Debe ser alguien que pone voz también a un personaje En fin, una jodida locura de contenido que están subiendo estos chicos desde hace tiempo De hecho, el último que vi, como veis, fue el Nightwire Special de Xbox Y bueno, pues vamos a ver un poquito, es que hay un montón de cosas, ¿eh? Banda sonora, una burrada Hablando de banda sonora, si veo que el tráiler tiene una música muy contundente Lo bajaré porque si no, el copyright me va a dar una hostia en la boca Así que venga, tenemos que entrar en español, creo que aquí, o después de entrar en los redes de gameplay Así que imagino que será este Vamos a verlo y a ver qué tal está Pero imagino que realmente... Vale, vale, espérate, este está en portugués Espérate, está en portugués, que no sé por qué pone... Bueno, sí, imagino que se pondría igual en portugués que en español Este estará en castellano, espero Vamos a ver Sí, este es Vamos a ver Venga, ¿eh? Vamos a ver cómo pinta esto Vale Pero con cada nuevo proyecto Nos proponemos crear algo más grande Complejo Y desafiante Venga, V Vamos a casa Cyberpunk 2077 Aúna la exploración de un gran mundo abierto con un combate dinámico Decisiones que cambian la historia Y un desarrollo sólido de personajes Que ganas tengo de pillar el editor de personajes, ¿eh? Y hacer un muñeco ahí súper esgrotesco Como siempre hago con los editores Como si la ciudad no te diera opción O te quema vivo O jamás has existido para ella Corre el año 2077 Una crisis económica y una guerra nuclear Dejaron América en las últimas Casi todo el continente es una zona de guerra Donde reina la anarquía Y gente de todas partes acude a la ya de por sí abarrotada Night City Una de las pocas... ¿Cómo lo venden los cabrones, eh? En Night City se congregan los mejores recursos y expertos Junto con los fabricantes de tecnología de última generación Todo para mantener la promesa De un futuro civilizado Tiene una pinta tremenda La pena es no tener yo tiempo para jugar a este puto juego Que va a durar... Oh, claro que sí 100 y pico horas, tío Pero pinta increíble, la verdad Pinta de puta madre Agentes corporativos, estafadores, sectarios Políticos y delincuentes de toda índole bregan por imponerse a los demás Y los inocentes se ven atrapados en el fuego cruzado ¿Buscas justicia? En Night City Busco venganza Es más factible Mucho más factible realmente Devorado por un sinfín de conflictos A veces la tarea recae sobre alguien de fuera Elizabeth dice que tienes respuestas Soy todo oídos Y ese alguien eres tú Merk a sueldo con mejoras cibernéticas ¿Vale? Parece que nos entendemos Toma esto, también Como Merk eres, no te casas con nadie Has decidido vivir al margen de la ley Y confías en tu talento para trepar Por el cruel escalafón de los bajos fondos de Night City El corazón de Night City Justo ahí Si quieres prosperar como Merk El lograje mola bastante, con diferentes acentos y demás Equipo y reputación Dexter te ha puesto por las nubes Espero que no exagerara Con el dinero que ganes Podrás convertirte en un arma viviente O comprar cientos de mejoras y armas de fuego ¿Eh? A medida que explores la ciudad Obtendrás experiencia para mejorar tus habilidades Y conseguir ventajas Combina habilidades y equipo Para convertirte en un... Como trailer es la polla O sea, te están contando... Todo Te están metiendo en el juego Pero de verdad Controlar toda la tech a tu alrededor O en casi cualquier término intermedio Joder Hostia, lo de hackear Tiempo en pantalla del que parece Y se propone destruir la megacorporación que creó el chip Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo Es la voz oficial de Kino Ritz en España, eh Y los peces gordos harán lo que sea por echarle el guante Hostia, ¿qué es lo de...? ¿Qué es lo de ser un cameo? Te dije que acabaría contigo Tus decisiones moldearán la historia Y afectarán al devenir de los acontecimientos ¡Ve, tienes que chingarnos! ¡Para eso vinimos! Pero en Night City no todo será caminar por la cuerda floja El estilo también es importante Eliges ropa, tu buga, tus aficiones, tus aliados ¿En qué te gastarás el dinero sucio que ganes? El trailer es buenísimo El trailer es increíble Es un trailer jovidamente espectacular O sea, es que te vende el puto juego Te damos la bienvenida al mundo abierto de la nueva generación Métete de lleno en Cyberpunk 2077 Ese homenaje a Akira al final me ha ganado O sea... Cyberpunk 2077 Este plano de Akira, o sea... Tío, el... Me jode muchísimo porque sí que el juego va a ser la polla O sea, estoy convencido de que el juego va a ser buenísimo ¿Vale? Buenísimo, buenísimo, buenísimo Pero es un juego que dura muchísimo Pero muchísimo también Que es una putada, tío Es una putada... A ver, una putada para mí Para quien lo compre y quiera sacarle cientos de horas Está de puta madre Buah, es que tiene muy buena pinta, tío Y me flipa lo de... Lo de Kano Rips Creía que iba a ser un personaje como secundario O sea, en plan... Eh... Un guiño y ya está Pero lo llevas en la puta cabeza Esto se sabe Yo es que igual me he perdido esta información Pero no sabía que estabas con el chip del personaje en tu cabeza Que queda un secundario O sea, es un poco Tyler Durden, ¿no? En... En Fight Club Claro, es que... No puede... Pregunto, eh Igual es que después del boom Del anuncio de Kano Rips en el juego como personaje y demás Han decidido ampliarle guión Porque al fin de cuentas Hace ya un año y pico de esto O sea, que pueden haber perfectamente ampliado esto En base al feedback Pero... Es que cómo se ve el puto juego, de verdad, eh Cómo se ve el puto juego gráficamente, tío Y estamos en un juego que es de esta generación Y no directamente de la nueva, pero... Madre de Dios Tiene pinta de que cuando te dan brotes psicóticos Aparece el Johnny este y te dice Mata a todo el mundo, ¿sabes? Destruye el mundo Es que tiene pinta de ser el típico... Típica conciencia buena y mala, ¿sabes? De los cortos de animación y demás Algo parecido a esto Pero el tío que está zumbadísimo de la traya Por acción que creó el chip Hay que hacer lo que sea para cortarles el chollo Y el actor de voz es literalmente El de toda la vida de Kano Rips, básicamente Lo que tienes en la cabeza Podría decantar la balanza en Night City Y los peces gordos harán lo que sea Por echarle el guante Bah, cómo pinta, tío Cómo pinta el puto juego Te dije que acabaría contigo Tremendo Tus decisiones moldearán la historia Y afectarán al devenir de los acontecimientos V, tienes que chingarnos Para eso vinimos Pero en Night City No todo será caminar por la cuerda Y esto mola, ¿eh? Que haya opciones recreacionales, ¿vale? Está guay Está muy guapo Está muy guapo Es que está guapísimo En fin Espero sacar un poco de tiempo Porque sea para jugar unas cuantas horas al juego Cuando salga Espero Pero bueno De momento El juego pinta absolutamente increíble O sea Decir lo contrario Creo que es mentir O sea, pinta Absolutamente brutal O sea, pinta De la hostia Pero una pinta acojonante En fin Dejadme en los comentarios Si vais a jugarlo en consolas de actual generación Play 4 Xbox One O esperaréis A unos cuantos meses A que saquen el parche Para la nueva generación Y demás Porque imagino que también El juego se verá mucho mejor Porque este juego está pensado claramente Para una consola de nueva generación O para un PC Pepino De hecho han salido los aspectos de PC Y pide bastante 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 Para jugar en máximo O sea, pide un Un maquinote que te flipas Pero en fin Chicos Básicamente saqué el vídeo No creí que fuera a hacer esta reacción tan tardía Pero es que creí que había visto este trailer Y no No lo había visto Me alegro haberlo hecho ahora Porque es la puta polla La verdad es que es la putísima polla Y nada más Nos vemos muy pronto Con más vídeos Por aquí por el canal Chicos Hasta luego